¡Galénica! Somos ciencia y tecnología. Con apoyo de Galénica para hacer la presentación. Se suman más de 120 personas acá en el chat, entonces estamos muy contentos con la participación de todos. Y me voy a compartir la pantalla, por favor, me confirma si están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, Alex, se ve la pantalla. Ok, muchas gracias. Entonces, como agradezco mucho la oportunidad de Galénica de hablar un poco de una de las tecnologías que nosotros tenemos en Beckman Coulter, que es la tecnología de automatización. Y a mí me gustaría hablar un poco sobre la actual condición que nosotros estamos ahora de pandemia. y ver que este tema es un tema muchísimo importante por el momento que estamos pasando, porque tener una automatización y control, esto significa que es un nuevo concepto que nosotros de Beckman Coulter ahora estamos trabajando con todas las líneas de productos de automatización con todas las líneas de productos de automatización y de la tecnología de informatización o las soluciones clínicas de informática, para que podamos tener un control mucho más cerca de los equipos, un control mucho más cerca de la productividad, de la producción de un laboratorio, integrando la calidad, una detección integral de calidad y de una manera remota. Esto significa que nosotros podemos, con las herramientas que estamos trabajando ahora, de la nueva tecnología no presencial. Esto es un concepto muchísimo importante, que significa que nosotros vamos ahora, a partir de este momento, sacar de las producciones manuales, de la producción presencial y hacer de una cierta manera, con más seguridad, un control de la producción, utilizando las herramientas que tenemos con la automatización de Beckman Coulter. Voy a apagar un poco la cámara, para que tengamos una transmisión un poco mejor. Y seguimos con la presentación. Hoy, nosotros, ¿cómo podemos controlar los procesos? ¿Cómo podemos hacer que este proceso esté en control? Lo más importante en esta presentación, nosotros vamos a hacer una dinámica, hice como un control químico, porque mi información es como ingeniero químico, y a mí me gustaría mucho, que tiene muchísima relación, porque en la industria química, que vengo de formación, es una de las industrias que tiene un nivel de automatización muy fuerte. Tenemos la producción, por ejemplo, de gasolina, la producción de combustibles, que trabaja con productos infamables, o productos con alto nivel, que son productos peligrosos, y tenemos que tener un control muy cerca. Es por eso que hago una análisis, una comparación con la industria química, porque fue una de las primeras industrias a hacer una automatización con control. Empiezo a hablar de nuestros valores, que es, o qué es Beckman Coulter, y cómo nosotros hacemos la inversión de conocimiento, la inversión de tecnología. Después, o qué es el concepto de control y automatización. Hablamos de algunas de las fases que necesitan control, que es la fase preanalítica, la fase analítica, y la postanalítica. Y vamos a hablar un poco de nuestra solución de automatización, que se llama DXA Automation 5000 DXA 5000. Es una solución nueva, es un nuevo concepto de automatización y es un nuevo concepto de control que garantiza toda la confiabilidad y toda la certitud de los procesos del laboratorio. Hablando un poco de Beckman Coulter, nosotros somos una de las cinco compañías que hace parte de un gran grupo que se llama Dunher, que es el gran grupo de Beckman Coulter. Y somos una de las grandes compañías que representa más del 50% de todo el ingreso, todos los ingresos totales de Dunher hoy en día. Estamos hablando de 18 millones de dólares o 18 mil millones de dólares. Estamos en una de las cinco o seis empresas más grandes del grupo. Esto significa que estamos, para mantener la posición, para mantener todo lo que nosotros tenemos de ingresos, tenemos que tener inversión, todas las inversiones en tecnología. Y una de las inversiones que nosotros hicimos a partir del año pasado con el tema de la pandemia, con todo el tema de un soporte remoto, fue un tema que está muy involucrado con el control total del proceso. Tenemos siempre en nuestro core el control como una de las maneras que nosotros podemos tener una tecnología de alta precisión y que corresponde a todas las necesidades de producción de laboratorio. ¿O qué es el control del proceso? El control del proceso son todas las actividades implicadas para garantizar que el proceso sea predictible, o sea, que tenga una manera que nosotros podemos tener una predicción de proceso que sea estable y que funcione de una manera uniforme y a un nivel previsto de rendimiento con todas las variables normales. O sea, cuando nosotros tenemos distintos, por ejemplo, distintos tipos de pruebas, distintos tipos de tubos, condiciones de errores y que podemos tener todo sobre el control, tenemos que tener una producción uniforme, un nivel previsto de todos los KPIs, todos los índices de calidad y de producción en el laboratorio. Esto, la suma de todas las variables, significa el control del proceso. Para tener el control total del proceso, es necesario que tenemos una eficiencia operativa sin comprometer la calidad. La calidad de las muestras y los resultados es única y tenemos que seguir todas las reglas de calidad, porque las vidas dependen de los resultados de los exámenes. Por eso, tenemos sumado el control del proceso con los tiempos de respuestas rápidos, una productividad constante y consistente y una gestión total de las pruebas. Todo lo que entra en nuestro sistema, nosotros tenemos que conocer. problemas de calidad o problemas que pueden garantizar un resultado de calidad sin error, tenemos que tener todo lo que se pasa con las pruebas, todo lo que se pasa con las muestras. Para eso, tenemos dos décadas de experiencia, que son inversiones continuas de mejoras en toda la evolución de automatización y todos los instrumentos que nosotros estamos trabajando desde 1998, o sea, dos décadas de experiencia. Empezamos con nuestro lanzamiento, que fue el Power Processor. Actualmente, también trabajamos con un producto que viene desde 2000, o sea, que tiene más de 20 años, que es el Automate, que es nuestra solución preanalítica. Tenemos una evolución de la banda de Power Processor, que nosotros llamamos en 2014, que continúa hasta hoy en el mercado, que es el Power Express, y una revolución que esta solución que yo traigo ahora, que es el DEX A5000. En 2018 hicimos el lanzamiento en el ACC, y esta es una manera revolucionaria de hacer la automatización con control. Y para eso, dispusemos siempre, disponemos siempre de la opinión del cliente para controlar el flujo de trabajo. O sea, esta tecnología fue creada con todas las opiniones del cliente y evaluación de más 180 laboratorios con todos los requerimientos posibles para que tengamos una solución que pueda atender todas las necesidades del laboratorio. Así, hablamos con nuestros clientes, escuchamos casi que 70 laboratorios, hicimos 180 entrevistas. Y una de las preguntas es, y una de las preguntas claves para que podamos hacer una solución que pueda controlar el proceso es, ¿o qué impide de hacer su trabajo con facilidad? ¿O qué es el revés de control? ¿O qué se puede hacer para que podamos tener un trabajo muy, mucho más fácil, mucho más tranquilo, sin interrupciones? Grabamos todas las respuestas de nuestros técnicos y directores, escribimos más de 1.400 páginas, se tuvieron los requisitos, se agruparon en 28, y después nosotros reenviamos a nuestros 1.000 usuarios y obtuvimos más de 800 encuestas. A partir de ahí se diseñaron los objetivos y el diseño de esta nueva tecnología, que es una tecnología de software y es una tecnología de hardware. Y para eso, para garantizar, este es un dado típico que nosotros tenemos del tiempo de errores y de la satisfacción de los médicos para un tiempo de respuesta. Sabemos que más de 80, 70% de todos los tiempos y todos los problemas que tenemos están en la línea entre 20 y 40 minutos. Entonces nosotros tenemos que sacarlos, tenemos que hacer con que 90% de las muestras sean abajo de 30 minutos del tiempo de respuesta y sacar todos los errores para continuar el tiempo, para integrar el tiempo de respuestas y sacar los errores para garantizar la satisfacción de los médicos. Así, con todos los requerimientos, sabemos que los grandes problemas que tenemos en todas las partes cuando se trata de un proceso de laboratorio con las muestras, se encuentran en problemas preanalíticos más problemáticos. Son los problemas que ocurren en la mayoría de los laboratorios. 40 por 43% de los laboratorios tienen problemas de identificación de los códigos de barras. Algunos 13% de volumen insuficiente. Después, tenemos los errores de tipo de tubo. Otro error muy, muchísimo común es la muestra coagulada. Otro, la muestra semolizada. Esto se hace casi la mayoría de los errores. Todos los errores se encuentran entre 60 y 70% en la fase preanalítica. Y estos problemas causan 57% de retraso en la rutina. Entonces, 19.2% de los errores generan un tratamiento inadecuado del error, la identificación inadecuada. O sea, este fue uno de los grandes puntos que nosotros hicimos el FOC. Hicimos toda la, pusemos toda nuestra energía para las soluciones de preanalítico para sacar los errores que son los errores más comunes en los laboratorios. Y de esa manera, con esos requerimientos y todas las preguntas que hicimos con los clientes, hicimos el DEXA5L, que es una nueva forma de control. Para eso, hicimos el dibujo de una solución preanalítica que trabaja de la siguiente manera. Esta es una visión desde arriba de la estructura de la entrada de las muestras. O sea, las muestras entran acá. Y tenemos al medio una área que los brazos robóticos ponen las muestras para que las muestras sean identificadas y que sea, que tenga una gestión de distribución de las muestras. Y después que tenemos toda esta parte intermedia, podemos identificar si es posible o no tener una centrifugación. La centrifuga se queda al lado. Esto significa que no es necesario que el tubo se va en la línea y se desplaza a un otro lado. Se queda todo en la parte de la entrada de la solución, comunicada con los brazos robóticos. Y atrás tenemos la línea robótica que hace todos los desplazos de cada uno de los tubos. Esta es manera consolidada que hace el desplace y la carga del tubo. El tubo que son elegidos son los tubos que tienen problemas de calidad y son descargados de los adaptadores hasta la línea. Esto significa que el proceso de centrifugación en nuestro sistema es hecho de una manera totalmente automatizada. Esto significa que tenemos en nuestro cuerpo de la entrada un análisis de la imagen del tubo, de la condición del suero, de la condición del gel separado y la condición de la célula que elige el tubo que necesita de una manera automatizada que necesita centrifugar por un problema de calidad o por un problema que el tubo no se ha hecho simplemente la centrifugación. Para eso, tenemos una manera que es un chequeo de las muestras en menos de tres segundos que hace el chequeo que determina el peso de las muestras para lograr el equilibrio de la centrífuga, identifica de una manera automatizada el volumen suficiente de las pruebas, determina el volumen que es necesario para el almacenamiento automatizado, identifica el estado de las muestras antes del centrifugado. Y esta es una inspección que nosotros tenemos de todas las partes del tubo, desde el suero, la superficie, el aire, el suero, la parte de separación y las células que se quedan ya centrifugadas después de la separación. Y después hacemos una identificación de las muestras con llenado insuficiente, o sea, las muestras que no tienen volumen porque leemos el código de barra y sabemos cuál es el volumen necesario para hacer todo el pipeteo en la condición de pipeteo en la fase analítica del sistema antes de la muestra entrar. Esto es una manera que tenemos de hacer el control total del proceso y de la fase y cumplir todo el requerimiento necesario para la fase preanalítica. Por ejemplo, acá tenemos un tubo que es un tubo que no tiene separación gel pero fue centrifugado de una manera equivocada y el sistema interceptó el tubo que faltaba gel del fabricante y nosotros detuvimos el tubo en la zona de error. ¿Por qué? Porque un tubo que no tiene una separación que tiene las células que entran en contacto con el suero esto significa un error esto es un error preanalítico muy serio e hicimos una separación de una de las muestras que tuvimos con un problema de fabricación por una empresa que hace muestras de tubos para el mercado. Entonces, para eso también contamos después de la centrifugación de una central de distribución para mejorar el tiempo de las muestras. Esta central funciona como una zona que hace todos los cálculos posibles de ingreso o reingreso de las muestras en la fase analítica que es la fase que se encuentra la banda que se encuentra atrás. Eso hace con que las muestras tengan siempre un eructamiento inteligente antes de ingresar en la fase analítica. Por ejemplo, cuando tenemos una prueba de hormona o inmunología y tenemos también una prueba de química y obviamente el sistema va a ser la ruta para el pipeteo de la prueba de inmunología ya que el tiempo de reacción para la prueba de inmunología es mucho más grande que el tiempo de bioquímica y después al ingresar al química tenemos el tiempo total ya con el tiempo de pipeteo de las muestras de inmunología o sea podemos incluir el tiempo de reacción de química al tiempo ya que ya empezó con la reacción de inmunología y también podemos hacer la evaluación de qué analizador está disponible o no. Toda esta tecnología fue diseñada con toda la parte de software y todo el algoritmo que hoy se encuentra por ejemplo en la industria de aviación aérea o sea este tiene un objetivo de tener el máximo rendimiento de la productividad mientras consigue el menor tiempo de las respuestas posibles garantiza la prioridad y esto significa que este tipo de solución preanalítica y analítica sumadas puede garantizar hasta tres niveles de priorización estamos hablando de priorización hospitalaria estamos hablando de test que necesitan de urgencia y que pasen adelante a las muestras de rutina y que tengan un tiempo de respuesta que son necesarios que sean muy muchísimo rápidos estamos hablando de una solución también para hospitales y toda esa solución distribuye la carga para todos los instrumentos garantizan una mayor eficiencia a cada uno de los analizadores y evita los atascos que garantizar el número de las muestras que servían los centros de procesamiento que sobrepasa la lista de espera o sea el objetivo no hacer cola es generar un flujo de las muestras como se hace un flujo aéreo y de esa manera tenemos que trabajar con la inteligencia nuestro sistema trabaja con un midware que nosotros llamamos de remisor que hace todas las análisis que son análisis que pueden priorizar y planificar la ruta que incluye las siguientes variables el tipo de tubo la priorización de las muestras la prioridad de la gradilla que las muestras encuentran la carga de los instrumentos conectados a nuestra solución las entradas manuales el evento de automatización por ejemplo el evento de calidad algunas de las pruebas tienen algún de los exámenes que no se hace listo por los parámetros de calidad el estado de instrumento el estatus del instrumento como instrumento se encuentra las disponibilidades reactivos el estado de la calibración y la disponibilidad de las pruebas todo esto sumado todas estas características sumadas a la parte que tenemos de midware y la inteligencia hace con que tengamos una ruta muchísimo más inteligente y todo esto sumado a garantizar para que nuestros equipos se mantenga en línea se mantenga activos tenemos también una solución remota una solución que se llama ProService que conecta todos los analizadores para nuestra internet para garantizar el servicio de una manera remota no presencial y que tengamos también desde Beckman desde nuestros ingenieros el control no solamente de los equipos de la automatización pero los los analizadores y todo esto tiene objetivo de garantizar el control hola Alex se perdió la presentación no la estamos viendo en este minuto ok lo compartí una vez y ahora ahora sí bueno hablando un poco de ProService es una manera remota de hacer todo el servicio proactivo y predictivo esto significa que tenemos un algoritmo que analiza los detectores y toda la parte de lo que se pasa de los errores antes que ocurra una parada del equipo todo eso hecho de una manera remota los diagnósticos proactivos permiten resolver problemas y obtener una asistencia remota aumentar el tiempo máximo de la actividad de los instrumentos para garantizar también una fluidez y un control predictivo un control del proceso y una conexión segura todos los nuestros todas nuestras redes todos nuestros protocolos de comunicación tiene todas las condiciones y la conexión segura para que podamos tener un servicio remoto de más calidad y podemos garantizar la seguridad de los dados de los clínicos todo esto está sumado también con nuestro midware que puede garantizar de una manera remota y de una manera automatizada todo lo que se pasa en control de calidad hacer notificaciones y planificación inteligente de la ruta anexar todos los dados de la estabilidad de las muestras y los resultados y hacer una notificación para los usuarios de la automatización cuando detecta inconsistencias a las muestras nuestro midware que también es la inteligencia que está incorporada a nuestro hardware que es de XA5000 intercambia continuamente todos los dados para reservar resultados de alta cualidad y sobre todo proteger a los pacientes que están que ingresan al control a la automatización un control sin precedentes significa también compilar de una manera histórica todos los dados de una manera detallada para hacer análisis posteriores a los procesos permite también los eventos y seguimientos que de todas las muestras que utilizan para generar reglas de flujo de trabajo y esto es una manera que tenemos también de optimizar viendo el pasado lo que se pasó con todas las rutas de todas las pruebas permite realizar repetición en instrumentos específicos recuperación de las muestras en gradillas específicas todo esto tiene control total y una característica muchísimo importante que es la trazabilidad de las muestras toda la trazabilidad con toda la trazabilidad significa mucho más fácil de tener una resolución de los problemas y un potente diseño del flujo de trabajo DexOne Command Center es es una una de nuestras herramientas también que tenemos de una manera remota que optimiza todo todos los instrumentos y el monitoreo de todos los instrumentos visita y gestión remotas y conexiones abiertas esto significa que de una sola computadora es posible controlar todos los instrumentos de una sola pantalla es una una herramienta muchísimo fácil es abierta y esto significa que podemos conectar los equipos BECMA y los equipos de la competencia y hacer como si estamos adelante del equipo hacer las análisis de los analizadores sin estar adelante de los de los analizadores también de una manera remota o sea estamos hablando de remsol que nuestro midware estamos hablando de una estructura que es el Command Center que hace todo el control de los analizadores hablando un poco más después de hablar un poco de la inteligencia de software vamos a hablar un poco de la fase preanalítica después que hablamos de la entrada multifuncional inteligente la unidad de inspección de tubo el programador inteligente que fue remsol hablamos un poco de las centrífugas sincronizadas y ahora vamos a hablar un poco de las conexiones con los analizadores entonces estamos hablando de la fase analítica tenemos varios tipos de conectores a los analizadores de PECMA y de algunos analizadores de la competencia una característica que tenemos la primera es el pipeteo directo el tubo se movimenta hasta el equipo hasta el equipo y el equipo hace el pipeteo directo sobre la cadena también tenemos para algunos grupos por ejemplo para los modulares una unidad preparación de gradillas para los instrumentos que nos hacen pipeteo directo a la banda también tenemos una cadena de múltiples líneas con funciones tenemos cuatro líneas que hacen toda la separación de los tipos distintos de tubos y distintas rutas que no se hacen cola porque tenemos cuatro posibilidades de camino de las rutas activas después muestro en la presentación y todo esto controlado con nuestras soluciones de informática que hablé antes que se remisó el DX1 Command Central y es nuestra solución que hace todo el control de ruta y optimización de calidad con nuestra solución de control remoto de nuestros analizadores hablando un poco de las conexiones de los analizadores acá vemos una foto de una de nuestro módulo de preparación de gradillas que este módulo aquí un poco conectado a nuestra banda que está abajo acá tenemos una foto desde arriba de nuestra cadena que tiene cuatro rutas y ellas cada una de esas rutas tiene una función una gran función es garantizar el tiempo de desplazamiento del tubo o sea la ruta que está en el medio son las rutas que nosotros llamamos de ruta expresa o sea todos los tubos se pasan sin parar y algunos puntos se elige desplazar hasta la ruta de conexión que se queda acá al lado por ejemplo es una conexión T tenemos también una conexión sin T directamente a la ruta que se queda fuera las las dos rutas que se quedan fuera una es para los transportadores de tubos vacíos y otra son para los tubos llenos son los tubos que tienen pruebas que se van a hacer el pipeteo para los analizadores acá tenemos también esta es una foto de un módulo que hace la montaje de gradillas podemos customizar y con el tiempo podemos hacer lanzamiento para distintos tipos de gradillas para ingreso por ejemplo a los analizadores modulares que necesitan de gradillas para hacer el pipeteo no directamente a la banda esta es una foto de la unidad de preparación aquí tenemos una foto de un transportador de tubo que separa y acá al lado tenemos un pipeteador de un analizador que hace el pipeteo directo de una muestra que está en la línea este es un tipo muy interesante muy rápido porque el tubo no se mantiene en los analizadores se mantiene en la línea también tenemos soluciones post analíticas entonces hablé un poco de los tipos de conexiones y ahora vamos a hablar de las soluciones post analíticas las soluciones post analíticas tiene todo que se dice de trazabilidad y la guardia de los tubos hacen una solución que es necesaria para que tengamos una repetición o añadir exámenes a las muestras después de las análisis analíticas por por ejemplo aquí tenemos un red tape en nuestro sistema fíjate que nosotros tenemos desplazos de los tubos y un brazo que hace toda la parte de desplazos del tubo y tenemos por ejemplo un tampón inversión que se ponen los tubos después de las fases analíticas para las muestras que se van ingresar a nuestra heladera nuestro almacenador pequeño contiene la tiene la posibilidad de tener 5500 tubos en nuestro almacenador grande de 13000 tubos podemos sumar con 4 hasta 4 almacenador grande esto significa tener 52000 tubos en la banda para para control y también nosotros sacamos los tubos cuando el tiempo de análisis se queda la fecha se queda terminada para el análisis también sacamos los tubos de manera automatizada todos los toda la salida y los outputs que son retapados y son historizados tenemos una recuperación máxima de 90 segundos y todos son puestos de una manera automatizada como el vídeo representa a la banda y podemos también sacar los tubos de una manera manual toda esta característica garantiza también un control de rastabilidad porque sabemos los tubos que se fueron sacados también tenemos en una zona de calentamiento de los tubos definidos por el usuario y con la puerta lateral podemos sacar de manera muy fácil los tubos si es necesario sacarlo manualmente podemos también sacarlo sacarlo de una manera automatizada y tirarlo de una manera automatizada como había hablado todo todo lo que se pasa con la banda es mapeado y es garantizado con las soluciones de remisor que tienen los KPIs definidos y que tienen un dashboard que garantiza el control de calidad el control de la producción la previsión de la producción y criterio de rendimiento todos son monitoreados en tiempo de respuestas sencillos y también tenemos el tiempo de resultados críticos todas las informaciones son informes de turnos y carga de trabajo por ejemplo en esta pantalla vemos el tiempo de respuesta mediano los tiempos que tenemos por ejemplo de retraso que fue 54 minutos y el tiempo average time que el tiempo de 90% de las muestras de 22 minutos todas las muestras y las curvas de producción el KPI pueden ser definido por usuario este por ejemplo es un dashboard de control de todo el proceso de automatización que se puede tener en móvil se puede tener en celular se puede hacer el control de la producción en una pantalla de un portable entonces esta es una manera muy interesante cuando tenemos que tener un control y una previsión remota de toda la productividad de toda la producción de los instrumentos que están conectados o no conectados a la banda entonces estas son las soluciones todas las soluciones son ampliables y modularizadas esto significa que tenemos la posibilidad de tener módulos y módulos customizables pocos módulos algunos módulos por ejemplo sacamos módulos post analíticos podemos sacar la heladera podemos poner cuatro heladeras o sea cada un de los módulos son customizables y ampliables de acuerdo con la necesidad de los clientes todo esto está integrado en la solución que compone el destampanador de entrada la centrífuga el helicotador el almacenamiento refrigerado el retampanador de la salida y todas las conexiones con nuestros analizadores todo esto toda la solución ampliable para y preparada para el crecimiento en el futuro toda la gestión de la configuración así como había hablado todo el control se utiliza a través de nuestro mider que se llama remisor todo el midware es una interfaz única para añadir instrumentos a los flujos de trabajos añadir pruebas a los analizadores desactivar pruebas a los analizadores y disminuir y eliminar la incongruencia entre los midwares que nosotros tenemos en el mercado con la automatización ya que este sistema está incorporado a todos los resultados de todas las condiciones de calidad está incorporado en nuestro hardware entonces todo esto tiene el objetivo de la consolidación del aumento de la simplicidad de la eficiencia y la calidad y la calidad del proceso este es un video muchísimo interesante que nosotros antes de hacer el lanzamiento ponemos en prueba todas las amuestras hicimos 800 millones de tubos y hicimos muchísimas repeticiones para garantizar que todo el sistema se mantiene estable en condiciones operacionales interruptas hicimos también más de 2.2 mil y 500 millones de ciclos para que podemos evaluar la confiabilidad y garantizar que toda nuestra parte robótica y de movimentación que incluye la automatización tiene fiabilidad que no se pare nunca entonces hicimos muchísimos test como se pasa en el video esos son los videos muy interesantes que se pasaron en nuestra industria y nuestra parte que hace todos los desarrollos y hace todas las pruebas de calidad y fiabilidad de nuestros brazos robóticos toda la producción es muy importante hablar que toda la producción es hecha por Beckman Coulter o sea toda la tecnología y la producción no es hecha por terceros y sin por la propia Beckman Coulter que es una empresa que está fija y una empresa de muchísima calidad que tiene una traducción muy fuerte en el mercado mundial ok entonces para hacer un resumen todo el control total de proceso en torno del laboratorio garantiza una eficiencia operativa sin comprometer la calidad garantizando el tiempo de respuesta rápido una productividad consistente una gestión total de las muestras ese es el concepto básico es el concepto que nosotros tenemos los tres requerimientos muchísimo importantes para garantizar el control total de proceso con más eficiencia ese es el principio de nuestra nueva tecnología de nuestro nuevo hardware que el de sa 5000 y nuestras nuevas soluciones de informática muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por tenemos más de 100 personas en el chat estoy muy contento de hablar con ustedes sobre nuestra tecnología beckman coater y ahora estoy disponible para las preguntas y esto responde con más control posible más eficiencia posible muchísimas gracias alexandre muchas gracias por la excelente presentación que nos ha permitido ver aspectos claves de lo que se debe considerar en el momento de evaluar proyectos de automatización vamos a revisar las preguntas que han llegado mira nos pregunta Jessica Maldonado respecto del control de calidad la pregunta es si es capaz el sistema de indicar si un analito tiene o ha tenido un control en las últimas 24 horas si el sistema está incorporado a todos los históricos de calidad entonces cuando tenemos un sistema incorporado que hace todas las lecturas y todos los padrones de calidad por ejemplo un control que tiene más de 24 horas el sistema tiene una grabación de todos los resultados de todas las curvas de todos los puntos de calibración que tengamos en este momento para cada uno de los analitos esta curva de calibración es evaluada a cada uno de los resultados de una manera dinámica entonces tenemos por ejemplo un control que se hicieron y tiene una validad de 24 horas y tenemos por ejemplo alguno de los puntos o cinco puntos que están distintos a las curvas de control por ejemplo a la curva normalizada de control la propia muestra son separadas se van a una zona de error o un buffer para que el equipo hace un análisis de control y que hace un nuevo control una nueva calibración y la muestra reingresa a la banda ok entonces todo histórico de 24 horas todo eso está grabado y podemos sacar en el report en nuestro mismo si jessica también hace otra pregunta que es si el sistema permite hacer autovalidación de los resultados de los pacientes si el sistema revisor es capaz de hacer autovalidación en cuatro niveles es una pregunta un poco detallada pero es una pregunta muy buena la primera validación es el código de barrio la origen de la muestra ese es el primer nivel de la validación el tipo de la muestra y qué tipo de unidad si es una unidad hospitalaria o no porque si tenemos por ejemplo una muestra de hospital los padrones y la autovalidación de las reglas de autovalidación son distintas o sea hacemos la primera separación que la regla general después hacemos la validación del segundo nivel que son la validación del resultado que involucra los padrones de calidad y este son las reglas que tenemos de calidad que mencioné antes el tercero nivel es de los resultados del cliente anteriores que nosotros llamamos de delta check hacemos también porque tenemos armazenado todos los dados anteriores del cliente después hacemos el cuarto nivel que son las reglas un poco más customizables y son customizables por las personas del laboratorio por ejemplo reglas de valores PTH podemos cruzar los valores de distintas secciones por ejemplo valores de hormonas con valores de química y hacer las reglas más avanzadas que nosotros llamamos de reglas clínicas son las reglas que sacan los errores por ejemplo de improbabilidad clínica valores de PTH alto y calcio por ejemplo bajo o sea valores que evolucran características de un diagnóstico clínico o sea tenemos estos cuatro niveles de autovalidación en el sistema remisor ok muchas gracias mira tenemos tres preguntas más no sé cómo andamos en los tiempos veamos la siguiente pregunta Rosemary pregunta si es posible agregar nuevas pruebas cuando el tubo ya entró en proceso si podemos hacer de una manera si el sistema no tiene una heladera y se añadía una prueba el sistema detecta el sistema se pone en pos analítico en una gradilla que nosotros llamamos incompletos o sea no nosotros no hicimos todos los test esto durante la banda durante la ruta de la banda cuando tenemos el sistema de heladera si añadimos exámenes por ejemplo de una manera remota el médico de una manera añadir dos tres muestras nuevas a la computadora al IS y el IS está integrado al sistema de remisor que es un medio web nosotros sacamos automáticamente las muestras de la heladera sacamos el tampón hacemos el pipeteo de las pruebas que fueron añadidas a la muestra después volvemos la muestra a hasta heladera si por ejemplo la muestra no tiene volumen suficiente el sistema va a decir que tiene un error va a sacar las muestras va a poner una gradilla de error diciendo que nosotros no tenemos suficiente volumen suficiente para añadir en la muestra que está en la heladera por ejemplo en nuestro almacenador ok gracias Gretel Freis pregunta si el sistema puede detectar hemólisis bueno el sistema se puede hacer nosotros podemos hacer hemólisis con la evaluación de la imagen del tubo y de una manera programar el análisis de hemólisis en la química que es el análisis cuantitativo o podemos hacer sacar el tubo por una zona de error y de alguna manera detectar hemólisis y hacer una centrifugación toda la regla de cómo el cliente quiera tratar hacer el tratamiento de las hemólisis depende de las configuraciones de la regla que están en nuestro midway o sea hacer un análisis química cuantitativo de la hemólisis o problemas de pipeteo que hace por ejemplo hace entupimiento de los pipeteadores todo esto se pone la muestra en la zona de error entonces podemos poner una regla de poner la muestra de problemas de error de hemólisis o antes preanalíticas de las condiciones de la visualización de la imagen de la muestra y también por ejemplo hacer una regla para hacer la 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 análisis de la muestra en la química algunos de los laboratorios hicieron la regla por ejemplo cuando existe hemólisis y no es influente no hace influencia a los test que el tubo tenga se mantiene en el tubete en curso o sea la la prueba continúa la análisis no impide la análisis porque porque no tiene ningún parámetro que tiene alguna alguna influencia a los parámetros de hemólisis todo esto es ponemos una regla también de control de calidad que está en nuestro medio ok y vamos a las dos últimas preguntas una que llegó por correo es si el software remisol se puede considerar sin equipos conectados o se puede utilizar sin equipos conectados a una banda si el software remisol es un software aparte no depende de una banda obviamente con una banda tenemos algunas funciones de rutas de optimización en tiempo real pero el midware se puede trabajar sin la banda podemos por ejemplo conectar nuestro midware también a los sistemas preanalíticos el automate a los sistemas de otras bandas que power express y a los instrumentos stand alone sean backman o non backman eso es lo más importante podemos conectar todos los instrumentos del laboratorio tenemos tenemos o menos más de 450 drivers activos de todos los tipos de fabricantes de todos los tipos de analizadores que se puede integrar a los por ejemplo a los analizadores que no están conectados a una banda si el laboratorio tiene una banda sino tiene también a todos los equipos de stand alone ok una última pregunta que hace Melissa Puentes es si los controles de calidad son ingresados automáticamente a las planillas dice me imagino que al sistema con el que trabaja el laboratorio y si es así cuánto tiempo se demoran en realizar la integración si tenemos algunos trabajos que nosotros hicimos en se no me equivoco en Colombia tenemos por ejemplo algunos de Randox algunos sistemas de calidad que se quedan fuera y nuestro equipo de IT hice las integraciones obviamente nosotros comunicamos con otros sistemas de calidad para hacer ingreso de las informaciones de calidad a los sistemas revisos todo eso hace parte del paquete de un proyecto si nosotros si el laboratorio requiere una integración automatizada si el laboratorio no tiene un sistema que se puede hacer una integración el sistema posibilita una ingresión manual de los parámetros de control y de calidad a los sistemas regresor que nuestro mismo ok esas serían las preguntas que tenemos Alex creo que han quedado todas contestadas te agradecemos nuevamente tu tiempo y la charla que nos has presentado donde hemos podido conocer los aspectos que debemos considerar para una definición de un sistema en línea así que muchas gracias Alexandre vamos a continuar ahora gracias